Una sociedad se refleja en la forma como trata a sus animales, ¿no? Y acordémonos que nosotros también somos animales, somos mamalia, de la clasificación mamalia. Y pasamos de homo, el hombre cromañón, al homo erectus, y ahora somos el homo sapiens. Pero igual somos mamíferos, somos ovíparos, si no me acuerdo mal. Vivíparos. No, vivíparos. Vivíparos. Mejor dicho, somos los depredadores más grandes que hay. El planeta. Es cierto. Se nos fue media hora hablando de atrocidad. ¡Qué horror! Pero de todas maneras para eso estamos, ¿no? Para poner en alerta, educar a las personas. Último ejemplo, cortarle las orejas y el rabo a los perros. Eso es vanidad. Por favor, no hagan eso. Eso es vanidad. Eso es ego. O sea, ¿cuál es la razón de que hasta hace un año, dos años, todos los perritos les cortaban la cola así y llegaban a una casa? No, y ni siquiera ego, Cato. Digamos que es como lo que hablábamos en muchos programas, como que es ese afán del ser humano, por ejemplo, de mal identificar una raza. Entonces, por ejemplo, el pitbull se tiene que ver malo. Y entre más malo, mejor es el pitbull. Sí, cambian la carita, les cambian la expresión. Tiene una cara súper tranquila, súper tierna, pero cuando le cortan las orejas, obviamente, así puede ser el mismo animal, tranquilo, pero pues la expresión les cambia un montón. Sí, y eso también transmite cierta información a los otros animales que ya los ven con las orejas levantadas y, bueno, este otro animal está en posición de alerta. ¿Qué sentirá un animal cuando sabe que le van a cortar las orejas y la cola? O sea, debe ser lo mismo que uno. Pues qué confusión, están perracos. ¿Por qué carajos me van a cortar las orejas? Sí, total. Sí, pero es como si a todos los humanos nos cortaran el dedo meñique a los dos meses. Es que es eso, es eso y eso es importante porque hay que saber que, por ejemplo, la cola es una extensión, bueno, pues no exactamente así, pero es una extensión de la columna. Sí es. Y es cartílago, o sea, quebrar o romper la cola, o sea, imagínense el dolor, es quebrar lo que dice Cata, exactamente eso, es quebrar un dedo meñique a todas las personas de ahora en adelante. Sí, literal. Además, yo no sé si ustedes se han dado cuenta la diferencia de cómo se mueve un perrito cuando tiene cola y cuando no tiene. El perrito todo el tiempo está moviendo la cola y está feliz, pero si no tiene cola, se mueve de aquí para abajo. Sí. Son como desbaratados los pobres perritos y yo creo que eso tampoco es normal para ellos. No, además que la columna se afecta a ese movimiento todo el tiempo. Claro, tiene que ser, sí. Y eso, pues, por mi observación, se me hace que la cola también da equilibrio en los animales al momento de correr, al momento de nadar, van, se van como dirigiendo con la cola. En el agua es como un timón. Ajá. Claro. Ellos nadan quieticos, pero la cola es la que los va dirigiendo. Ay, no puede ser. Bueno. Una invitación. No, cortar cola. Es que ayer vi un Doberman con las orejas cortadas y yo… Póngase en la situación de su perrito. Sí. Le gustaría que lo cortara. Si ustedes quieren cortarse las orejas, meterse cosas para verse con cachos y eso es problema suyo y eso es respetable. Bueno, conéctense, no se les olvide, conéctense en Facebook a Radio Online Colombia, en Instagram y en Twitter, arroba Radio Online Co. utilicen el numeral o hashtag estoy online o descarguen el app que es gratuita. Descarguen a Radio Online Colombia en un App Store o Play Store. Y si no, escríbanos al WhatsApp 317-844-4644, 317-844-4644. Ya regresamos, quédense con nosotros, tómense el juguito. Ya venimos, ya venimos en dos minuticos. Ya regresamos con Generación Animal. Tú eres uno de los héroes de este país en el que a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Bicentenario de la Independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que, como tú, trabajan y trabajarán para construir, en estos 200 años que vienen, un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. Pa' adelante, Colombia. Más colombiano que nunca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño, buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mide. Una cita con el misterio. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Banco de la República. Radio Online HD. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Call. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Call. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Estamos presentando Generación Animal. Yo estoy aquí en un partido de fútbol primero. Y llorando. Porque el doctor Yurgaki fue capaz de decirme que yo era la loca de los gatos. No, eso es mentira. Ya me acostumbré a que me digan tantas cosas. Gracias, doctor. Doctor Yurgaki. Gracias, doctor. Se le agradece a su verse. Es mentira. Él es así. Cuando estaba esperando entrar a la emisora, me dice, ¡ay, llegó la loca de los gatos! Calumnia. Sí, eso es mentira. Bueno, hay que divertirse. Estamos muy, muy serios. Lo que estábamos hablando está muy fuerte. Entonces, cambiamos la energía interior y exterior. Que se calme. Y entonces, ¿montemos el amiga? ¡Claro! Bueno, hoy vamos a hablar de temas muy serios. Y vamos a empezar con nuestra clase de ciencias naturales. Pero voy a activar mi tablet. Ya casi. Listo. Es que, imagínense que en la naturaleza, me refiero a humanos y animales, que es lo peor, hay diferentes tipos de relaciones. No es lo que ustedes están pensando. No. Esto tiene que ver con el lugar. Tiene que ver cómo se ayudan. Tiene que ver con el espacio. Tiene que ver con alimentación. No lo que ustedes están pensando. Entonces, hay animales que vienen en simbiosis. ¿Saben qué es la simbiosis? Es cuando la relación es benéfica para ambos. Entonces, se ayudan y pueden vivir encima del animal, dentro de la piel, o pueden compartir el mismo espacio, comparten la misma comida, se ayudan. También hay otro tipo de relación que se llama parasitismo. ¿Qué pasa con los parásitos? Que se beneficia solo uno. De eso hay entre los seres humanos y los animales muchos. Sobre todo entre los seres humanos. Cambiemos de tema. Gracias, Cata. Está el comensalismo. Que no es ir a comer a un restaurante ni nada por el estilo. El comensalismo es que uno obtiene un beneficio sin hacerle daño. Y el otro no es perjudicado o puede beneficiarse los dos. Pero, pues, no se hacen daño. Es diferente a la simbiosis. Y el otro es el mutualismo. Que se beneficia una parte de una u otra manera. Y hay varios ejemplos. Entonces, más o menos vamos a hablar de esas cositas hoy. Esa era la clase de ciencias básicas. Ecología y demás. Entonces, por ejemplo, una relación de simbiosis. A ver si la encuentro y dónde están. Por ejemplo, son las abejas y las flores. El colibrí y las flores. Ok. Porque el colibrí y la abeja toman el néctar de la planta. Pero la planta los llena de polen. Y ellas pueden ir a otra flor. Por ejemplo, las abejitas sueltan el polen. Entonces, están. Sería fertilizando o fecundando. Polilizando. Polinizando. Gracias, Miguel. La loca de los gatos no sabe qué decir. Entonces, está polinizando la otra flor. Pero la abeja o el colibrí se está alimentando. Entonces, eso es simbiosis. Y pasa lo mismo con el colibrí, Cris. Él también poliniza. Solo que lo hace porque el polen se pega en las plumas normalmente. Entonces, por la velocidad, él va también haciendo como una aspersión. Sí. Por todos los campos. ¡Guau! Eso me parece una maravilla. Así deberían ser todas las relaciones. Entonces, ¿sí? ¿Yo qué dije? ¿Qué? ¿Yo qué? Las relaciones de mujer. Vamos a aspersor. Vamos a aspersor. Animales. Efecto aspersor. Deberían ser como un equipo. Yo lo veo como un equipo. Eso. Exactamente. Podemos dejarlo así. Es como un equipo. El uno ayuda al otro y... Sí. Trabajan en equipo. Por ejemplo, otra relación simbiótica es la de los aves y los mamíferos. ¿Se han visto los búfalos de agua? Exacto. Sí. ¿El ave es la que les guía? ¿Cómo? ¿El ave las limpia? No, yo sé que, por ejemplo, las aves, no sé si has visto, por ejemplo, en el caso de los búfalos de agua, cuando ellos están en algún lugar se les paran las aves encima y empiezan a picar. Hay que saber diferenciar. Mucha gente cuando ven a las aves picoteando le dice como no, pero les... O sea, lo está lastimando. No lo está lastimando. Le está quitando todos los parásitos que tiene encima. O las moscas o todo este tipo de cosas. Y obviamente para el... Por ejemplo, para el pájaro es una ayuda también porque el búfalo le da protección. Entonces, mientras esté encima del búfalo no le va a pasar absolutamente nada. Wow. A menos que llegue un león o un tigre. Sí. Pero el pájaro vuela. Creo que las ballenas también tienen como sus... sus pecesitos que se les pegan, ¿cierto? No, las ballenas tienen normalmente cerca uno que se llama krill, krill. El krill, que es la alimentación de las ballenas. Ajá, pero los tiburones... Los tiburones, sí. Los tiburones, sí, tienen las rémoras, que las rémoras son las que están pegadas a él todo el tiempo. Si tú ves, los tiburones tienen rémoras pegadas. ¿Esas son las rémoras? Sí, los van limpiando y el tiburón los protege y los transporta. ¿Ustedes los han visto de cerca? ¿Tú los has visto de cerca? Son como unos tiburones chiquiticos. Sí, pero son muy raros. O sea, tienen la boca como una chupa y es súper raro. Pero sí, es como un tiburón pequeño. Yo una vez estaba buceando y se me acercó uno a darme vueltas y me decían, no, quédate quieta. De pronto se te acerque. Y yo decía, ¿pero qué les pasa? O sea, yo no, no, no. Y el mundo, ay, qué dicha, se te está acercando el pez. Y yo, no, 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 qué angustia. Pero sí, son como unos mini tiburones, son divinos. Sí. A mí no me parece bonito. ¿Yo qué hago? Yo soy... No me gustan. Hay ciertas cosas. Eso es como unos sapos que tienen huecos en la espalda por donde salen las crías. Eso me parece... Yo ese tipo de textura, ese tipo de cosas, no puedo. Además, cuando uno tiene estigmatismo, todas esas cosas se voltean. Se agrada. ¿De verdad? ¿Salen las crías por los poros? Sí. Tienen huecos en la espalda. Es una cosa... Es fuerte, es fuerte, sí. Bueno, el parasitismo, por ejemplo, están las pulgas. Las pulgas. Sí, claro. Parasitos externos, sí. ¿Las garrapatas también? También. Claro, son parásitas porque esas llegan y entonces se pegan y le chupan la sangre y se están beneficiando ellas, pero están transmitiendo una enfermedad al huésped. El huésped se llama el que pican. Entonces, cuando hay pulgas, que hay que hacer una diferencia entre la pulga del perro y la pulga del humano, la pulga humana lo pica a uno, no es la misma pulga del perro. Entonces, eso es un parásito porque ellos también creo que las pulgas ayudan a transmitir las tenias. Lo que pasa, Cris, es que muchas veces las pulgas y las garrapatas puede que, digamos, piquen, bueno, no piquen en realidad, como muerdan a un hospedador y este hospedador puede que no presente una enfermedad, pero hay muchos casos en los que son como un carro. Entonces, lo pica, el hospedador lleva a la enfermedad y al contacto con otro, ese otro sí se puede ver afectado y sí pueden muchas veces tener relación con otros parásitos. Claro, por ejemplo, los hongos. Los hongos también son parásitos, no solo en la naturaleza, pero también en los humanos y en los animales. Entonces, el hongo se desarrolla en la piel de uno. Eso es un parásito, realmente. Eso es una relación parásita. No es que sea un parásito, es una relación parasitaria. Parasitaria, ¿sí? Bueno, y los hongos son terribles porque es que acabar con un hongo es muy difícil y entonces también viven en peces, en aves, en mamíferos, seres humanos. Por ejemplo, la cándida albicans, eso es una cosa tenaz y ahí está. Entonces, se beneficia solo de uno y lo enferma. Eso es un parásito. Pasemos a algo más agradable. El comensalismo. Ahí es donde el comensal es la rémora y el tiburón, esos no son simbióticos. Ah, bueno, ok. Comensalismo. Claro, porque se beneficia la rémora, realmente. El tiburón no. Ah, sí, exactamente. La rémora está ahí de aprovechada, pero no es parásita, no le hace daño al tiburón ni nada, pero ahí está, ahí es chévere. Yo tenía otras. Es que mi tablet está un poco confundida hoy, la pila está rara. Entonces, por ejemplo, la lombriz es de tierra con las plantas. La lombriz lo que hace es comer tierrita y así como entra sale, sale un poquito mejor. Entonces, le ayuda a la planta a tener, pero no daña a la planta. La planta está recibiendo minerales y una cantidad de cosas, pero no está dañando la planta. Entonces, esa es otra de comensalismo. Parásitos, mosquitos, chinches, los bichitos esos que se meten en la cama de los humanos. ¿Ácaros? Sí, los ácaros. Esos son parásitos. Ok. Claro, porque ellos se alimentan de la piel muerta. Y qué bárbaro. Nosotros estamos botando piel muertecita. O sea, a ver, no me hagas esa cara, tú eres veterinario, yo soy la loca de los gatos y tú eres el doctor Yurgaki. No te olvides. No, es que inclusive para uno veterinario hay algunas cosas que no son muy agradables, que uno dice como... Sí, total. O biólogo. No, y de biólogo también. Yo tuve que ver unas cosas. Exacto. Yo tenía una materia que se llamaba artrópodos. Todos los insectos que tienen patas articuladas. Y entonces el profesor me regañaba y yo le decía, ¿por qué me tienen que gustar los insectos? Total. ¿Me dan asco? Exacto. Y entonces todas estas cucarachas hay todas muertas así, unas vainas, pero es que no les miento. Ustedes no imaginan las cucarachas voladores y... No puedo, no puedo, no puedo. Hay animales que no me gustan, no les hago daño, pero no me gustan porque no me gusta la textura que tiene, el color. Sí, hay texturas que dan impresión. Las de los sapos a mí me dan mucho... Ahorita que dijeron que de verdad, por eso le pregunté, de verdad sacan la cría. Es bastante impresionante. Se cayó el celular. Es bastante fuerte. Es muy feo, es muy feo, la verdad, así no es bonito. Pero los pongo acá en el... Ya en la cadena ya se empezaron a rascar y todo. Otros, otros, tengo el celular acá porque estoy haciendo Instagram Live, entonces estoy mostrando a Catalina y al doctor Yurgaki que piensan que soy la mujer de los gatos. Ahorita les voy a mostrar a Julián. Qué horror. Encontré otra relación muy interesante. Ya se las digo, espere, busco en la tabla. Ya, las hormigas y los pulgones. Resulta que los pulgones es un mutualismo puro porque ambas especies se benefician. No depende una de la otra, sino ambas se benefician. Entonces el pulgón segrega un líquido espeso, rico en hidratos de carbono para fijarse a las plantas y llega la hormiga y se come ese néctar, o sea, ese líquido que segregan y se alimentan de eso, pero a su vez las hormigas las defienden de los ataques de las aves. Ahí están los pulgones y las hormigas. Las hormigas no se comen los pulgones, se comen el néctarcito que ellos botan, eso es una relación perfecta. Otra de mutualismo son líquenes, el hongo y el alga que viven juntas y hacen los líquenes que a todo el mundo le parecen divinos, pues eso simplemente es un hongo y un alga. Que son muy importantes, o sea, no les quitemos la importancia. Bueno, creo que hay, pero de todas este tipo de relaciones que hay, resulta que hay una cosa maravillosa que hacen los animales, que a veces las mujeres lo hacemos también. ¿Qué es? Yo sé que... ¿Qué es, Cata? ¿Qué es? Camuflaje. ¡Esa! Yo sigo siendo la loca de los gatos. Pero pues creo que no solo las mujeres, ¿no? Sino de todos los humanos que nos mimetizamos en nuestro entorno como para sentirnos protegidos. La ropa. Exactamente. Pasa absolutamente con todo. Por ejemplo, el caso de los hombres con la barba, con la forma de vestir, con el cabello, con todo. O sea, a uno en serio le pasa con todo. O sea, el doctor Yurgaki está... Camuflado. Y lo que hablamos ahorita aquí, extra micrófono, también las mujeres con el maquillaje. Pues mujeres y las personas que se maquillan y hombres. El maquillaje es un mimetismo. Claro. Entonces hay especies que hacen mimetismo y es muy bonito lo que hacen. Entonces, por ejemplo, hay unos que se llaman los geckos de Madagascar que no necesariamente son estos. Estos se llaman camaleón. Es que este me está tomando el pelo. esta cosa. Bueno, el gecko de Madagascar es ellos. Sí, los colores que se adaptan al entorno se puede confundir con hojas secas y miren que es igualitico. Ahorita van a ver unos maravillosos que no. Vamos a jugar a ver si los encuentran. Además, ¿crees que los geckos? O sea, en esa foto se ve gigante, pero el gecko en realidad es un animal chiquito. Pues no puedo decir que es muy chiquito, pero sí es bastante pequeñito. Es como una lagartija pequeña. Exacto. Son divinos. Son muy bonitos. Me parecen hermosos, hermosos. Y ellos solo bajan a la tierra, viven los árboles y solo bajan a la tierra cuando van a poner huevos y es ahí cuando se mimetizan entre las hojas para que no les pase nada. El insecto palo. Increíble. El insecto palo es un palo. Sí, total. Sí, tal cual. ¿Cierto? Y son alargados y a simple vista se confunde en los arbustos y en los árboles. Cuando sale el sol se esconden para que nadie los vea y cuando llega la noche salen, se aparean y se esconden también comer y aparearse. Entonces, ellos salen a comer y también se aparean, o sea, se van de rumba en la noche. Hay unos muy pequeños y hay unos muy grandes porque hay muchos tipos de insecto palo. El camaleón, que todo el mundo ama el camaleón. De hecho, hay gente que ahora lo está teniendo como mascota. Por favor. No. Mal hecho. Eso no se hace. No se hace. No. Y esos videos donde sale el camaleón entonces pasa enfrente de unas gafas rojas y el man se pone rojo y entonces pasa. Si supieran que el animal está gastando mucha energía porque lo que está haciendo es mimetizarse con el ambiente para evitar depredadores. Es una reacción de miedo, ¿no? Sí, total. Además, Cris, que lo que hablábamos alguna vez en algún programa, el tema del ecosistema. O sea, estas personas que tienen un camaleón en casa, el camaleón es de bosques húmedos tropicales. ¿Y cómo vas a hacer que en una caja o en un terrario, en un acuario, cómo vas a hacer este tipo de ambientes? No es posible. O sea, en realidad, o sea, sintéticamente no es posible hacer un ecosistema así. Yo pienso lo mismo del terrario. O sea, el terrario la gente cree que es sano o que le están dando al animal como un bienestar, pero el terrario no es sano, no es real. Por favor. Sí, a ver, Julián, ¿uno se puede comunicar con un, por ejemplo, un camaleón? Sí. ¿También? ¿En serio? Alguna vez tuve la oportunidad de comunicarme con un gecko. No era... Hay divinos también. No era el que salía ahorita en la imagen. Era como más pariente de la lagartija, pues por su forma, súper tierna. Pues digamos que en este caso no estaba muy feliz de estar... Ajá. Es que normalmente... Porque era como a tocarlo mucho, a manipularlo mucho y eso no le gustaba a él. También me he comunicado con una amante religiosa. ¡Guau! Eso sí estuvo bueno y pues ella... Eso sí estuvo bueno. Ella era libre, entonces pues era otra historia completamente distinta. Eso te iba a preguntar, ¿era de alguien o tú te comunicaste? ¿Por qué? Pues digamos que sí había vivido con alguien, con una persona que también se comunica con los animales y por eso llegamos a ella. Pero digamos así, silvestres, sin humano, una vez me comuniqué con una abeja. ¡Guau! Fue súper bonita la comunicación porque me la encontré frente... empecé en un patio ahí cerca de mi casa y había caído en la red de una telaraña. ¡Ay! De una araña, la red. Y fue como el proceso... Pues yo me mantuve neutral ante la situación, no intervino por ninguno de los dos. y hasta que la abeja se soltó y ahí fue que me comuniqué con ella. ¡Guau! Fue súper bonito, ahí tengo un escrito sobre eso, es en donde narro toda la información como me llegó de parte de ella. Si lo quieren ver, está en musicanimal.com ¡Musicaanimal.com! En Facebook y en Instagram también la encuentran, ya hay un post sobre eso, es súper, súper bonito. ¡Guau! Yo no sabía que los insectos podían hablar, porque siempre he considerado que tienen un sistema nervioso básico, el cerebro es muy pequeño y no sienten ni nada. Sigamos con los insectos. A mí me pasó hace poquito, fui a una feria artesanal de los fines de semana y había gente que vendía miel orgánica y tenían en una cajita como la demostración de un panal, pero entonces tenían, estaba tan espichado que había un montón de abejas que se quedaban como atrapadas entre el vidrio y el panal y yo le decía, señora, esa abejita está atrapada. Ah, sí, cuando llegué, de pronto se murió, de pronto cuando lleguemos a la casa la soltamos y yo decía, ¿pero qué es eso? Le dije, por favor, no traigan la demostración, nosotros le creemos que es miel orgánica, pero... Sí, pobres animales también. Pobres animales. Además que hay que salvarlas, ¿no? Bueno, otro insecto que hace camuflar. ¿Vieron la mirada que me hizo? Otro insecto. Es el insecto hoja. Se asemeja tanto al color como al tamaño de una hoja verde, pasan completamente desapercibidos. Lo curioso de esto y además yo dije, wow, con razón, existe el feminismo. No han encontrado un solo macho, son todas hembras. Entonces se reproducen por partenogénesis, o sea que me imagino que parten un pedazo y de ahí, no sé cómo es, no me acuerdo ya de la partenogénesis. Una preguntada a la bióloga, ¿qué es partenogénesis? Mandémosla ya al doctor Yurgaki. No hay necesidad de un apareamiento, son ellas solas y si no me acuerdo mal es algo como que rompen alguna parte, salen, no sé, sigamos. Ya mientras el doctor Yurgaki esculca su cerebro y nos cuenta, seguimos con la oruga verde. La oruga verde puede mimetizarse, a ver. Mimetizarse. Gracias doctor. Al máximo con la zona donde viven, con ramas de plantas y hojas de las mismas, mírala como es de bonita. O sea, ahí les voy a mostrar fotos de animales que no se ven. ¿Será que una oruga le puede hablar a uno? También sí. Seguro. Mira Chris, ya encontré lo de la partenogénesis. ¿Cómo es que es? Dice, consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar, puesta en marcha por factores ambientales, químicos y descargas eléctricas. Entonces es el óvulo el que se... Se divide. Yo sabía que parte es de partir, algo pasaba, de génesis es de... Óvulo. De vida o de óvulo y bueno, cepias, yo no sé qué son. Son animales marinos que se camuflan a la perfección. Son cefalópodos, mentiras, sí son... Miren, a ver si lo encuentran. Sí. Que cogen el color del sitio donde están arenas, rocas y lo hacen porque tiene celas en la piel que se adaptan a cualquier ambiente. Ellos como que se arrastran, disculpen. Sí. Sí, se arrastran, ¿cierto? Y se esconde, mira, parece arena. Yo anoche viéndolo, si no me pongo las gafas bien y lo pongo mucha luz, no lo arrastro. ¿No lo ve? Sí, no, no se ve. El pez piedra es un animal, como dicen los jóvenes, es re venenoso. Es de un veneno subido y se puede confundir con una piedra. Es buen nadador y por eso es presa fácil, es piedra fácil. Y por eso también es venenoso. Wow. Es muy peligroso. ¿En serio? Sí. En serio. En serio. En serio. Los búhos, los búhos son aves divinas y el color de su plumaje va según el lugar donde viven y según el clima donde están. Entonces hay búhos que son blancos que se confunden con la nieve, otros más cafés y todo. Espectacular. Mira, son divinos. Mira esa belleza. Son absolutamente hermosos. Además es increíble, ¿no? Y hay mil animales que pueden hacerlo y el tiempo se nos está acabando. Nos toca mimetizarnos para ir a almorzar, pero bueno. Hay muchos gecos que tienen cola de hoja o cola plana. Entonces yo miré la foto y no lo veía. Tal vez así grande ya en la tele sí lo veo. Hay una que se llama la rana arbórea gris. Hay otra que es la areña y envolvente. Eso a mí me impresionó porque hace cuenta que es un pedazo del tronco. Entonces parece que fuera de plastilina la araña y se pone ahí y nadie la ve. Dime. Yo tengo una mariposa ¿Cuál? Que es café. No me sé exactamente el nombre pero yo la he visto mucho y no es la café que vemos grande pero es una mariposa que parece que tuviera ojitos y es color de tronco. Ah, sí. Sí. No sé cómo se llama. Es muy común pero son divinas. Y pasa con muchos animales. De hecho uno que pasamos por el frente ¿te acuerdas Cris que estábamos hablando la vez pasada de la foto del jaguar? Sí. El jaguar es otro animal que se mimetiza muy bien. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Los impalas. Los impalas. Los impalas también. El búho cornudo, el sapo de hojarasca que es un sapo igualito de una hoja. Es que son muchos. Las tarántulas. Uno quiere saber que una tarántula se mimetiza. El pez escorpión también. La serpiente cabeza de cobre también se mimetiza. O sea, vi la foto entre una cantidad de hojas y cosas y no se ve la serpiente. Wow. Se ve ahí. ¿Ustedes han visto los pececitos chiquitos cuando uno va a la playa que solo se les ven los ojos? Sí. Esos también son súper transparentes realmente. Ellos se... Hasta que uno no está adentro, uno desde afuera en la playa no los ve. De acuerdo. Hay mamíferos que también. El zorro ártico. Creo que si podemos cerrar con la foto del zorro ártico que es absolutamente precioso. Igual que los lobos blancos en invierno. Los zorritos blancos. Sí, los lynx. Hay unos lynx son... No. Los lynx son... No, no me acuerdo cómo se llama. Es un felino. Pero bueno, no hay que mimetizarse tanto. Cachalotes. Cachalotes. No, los cachalotes son acuáticos. Es una ballena. Sí. Sí. Bueno, hoy es viernes, no importa. No importa, cachalotes. Hoy es viernes. Miren esta belleza de zorro ártico. No nos mimeticemos, seamos únicos, no tenemos que escondernos de nada. Ni de nadie. Ni de nadie. No hay depredadores por ahí. Pues tal vez sí, pero... Sí, hay depredadores diferentes, pero no les dé miedo ser diferentes. Usen colores vivos. Sí, yo hablando de colores vivos vestido de negro. Pero sí, usen colores vivos. Atrévanse a poner cosas que nunca se han puesto. Respeten los animales, respeten las vidas de los animalitos. Pásenla rico. Hoy el viernes está fantástico. Y acuérdense que no importa lo que esté pasando afuera. No importa si está lloviendo, si tienes problemas, si está haciendo frío, si está haciendo calor, el sol siempre va a brillar dentro de ti y eso hace que tú cubras el mundo de luz. Entonces, feliz viernes. Pásenla bien, sean responsables, no tomen y manejen, por favor. Tengan un conductor elegido, pásenla rico. Respeten los animales y nos despedimos. Gracias, Julián, Cata, Migue, tan bonitos. Gracias, Chris. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias en la cabina, se les quiere. Muchas gracias. Chao. Nos vemos el otro viernes en Generación Animal. Chao. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Chao. Chao.